En el Partido Popular de Ciudad Real creen en el cambio. Francisco Cañizares afirmó que intentará gobernar con un pacto con Ciudadanos y Vox. Con el 100% de los votos escrutados en Ciudad Real Capital, el Partido Popular consigue nueve concejales. Su candidato, Francisco Cañizares, compareció en rueda de prensa y se vio como ganador de estas elecciones municipales como el próximo alcalde de Ciudad Real Capital y tendió la mano para el gobierno tanto a Ciudadanos como a Vox. Buenas noches de muchas emociones. Deciros de entrada y sin muchos más preámbulos que Ciudad Real ha votado por el cambio. Ha votado en contra del gobierno del PSOE y de Ganemos, ahora Podemos, que ha llevado a Ciudad Real a una parálisis en estos últimos cuatro años. Que los partidos que representaban la alternativa, PP, Ciudadanos y Vox, le han sacado a los aliados del actual gobierno más de 2.500 votos de diferencia. Esto supone una decisión de los ciudadanos de esta ciudad que yo creo que merece la pena de ser explorada y atendida. Por ello Cañizares dejó claro que intentará formar gobierno de la mano de Ciudadanos y de Vox. Yo humildemente quiero intentar ese gobierno y estaré en contacto con los otros dos partidos políticos que han sacado representación municipal para ver si podemos protagonizar un cambio para los ciudadanos y respaldado por los ciudadanos de Ciudad Real. Que yo creo que nos lo van a agradecer en su conjunto y que es lo que realmente se ha votado hoy en estas elecciones. El Partido Socialista ha sacado un concejal más, es cierto, pero su fórmula de gobierno de enfrentamiento y escorado a la izquierda yo creo que no ha triunfado en estas elecciones en Ciudad Real. Para llegar al acuerdo, Francisco Cañizares ya dejó claro que la generosidad debe estar presente en las negociaciones. Unas negociaciones a las que Cañizares ve la puerta abierta con el Grupo Naranja. La generosidad tiene que presidir unas negociaciones que van más allá de los partidos y de lo que haya sacado uno, lo que haya sacado otro. Tenemos que ser generosos todos y ser responsables con los mensajes que yo creo que nos ha mandado la ciudadanía. Le insisto, no solamente en las conversaciones más o menos oficiosas, informales, que hayamos podido mantener como miembros de la candidatura, sino incluso en sus manifestaciones públicas, así lo dijeron, que ellos querían un cambio en Ciudad Real. Sí, hablaría con ellos, yo no sé si ellos estarían en disposición, pero yo creo que lo que necesitamos es sumar gente que trabaje por nuestra ciudad. Si te ha gustado nuestro vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube y más televisión.